Pero ahora vamos a escuchar a ese gran cantante cubano, le va a encantar y actor desde luego en la obra, Yaidan Lemus. ¡Aplausos! En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, Siento el dolor profundo de tu partida, Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida, como... ¡Conmigo! ¡Cante! Ahora, canten ahora, dice... Sufro la inmensa pena de tu extravío, ¡Cante! Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida, ¿Cómo? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, siembra una flor y se va, Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Cuando mi madre nació, cuando mi madre nació, cuando mi madre nació, cuando mi madre nació, nacieron tres flores bellas, Nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¡Eh! ¡Cómo! ¡Caliente! ¡Papá, pá, 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 pá! Ahora dice El son cubano me está llamando Apúrate ven y goza, esto está comenzando ¡Cómo! El son cubano me está llamando No se oye, ahora El son cubano me está llamando Apúrate ven y goza que se está comenzando Eh, 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 está comenzando Eh, 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 está comenzando Eh, 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 está comenzando Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Muchas gracias Muchísimas gracias De todo corazón Y ahora con ustedes Una gran cantante Francia Air Tee Este Gracias.